Mismo, papito, eso es lo que le estoy diciendo, que lo tienes que enseñar a estos macabuelos, compro el pie de la banda, sus toros, porque ellos se pasan hablando mierda, hablando de lo que tienen un rock, pero lo que no tienen ellos, tantos habladores, sosorosos, que son bonitos raros, quieren guerra, pues toman guerra, maricón, pacto de exploración. Mismo, papito, eso es lo que le estoy diciendo, Mismo, papito, eso es lo que le estoy diciendo, Mismo, papito, eso es lo que le estoy diciendo, que lo que le estoy diciendo, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.